Hola, ¿qué tal, amigas? Les saluda su amigo Miguel Rincón y en verdad para mí es un honor entrar de nueva cuenta en sus hogares, en su oficina, o bueno, acompañarlos, ¿por qué no?, en el servicio de transporte cuando se están trasladando, bueno, claro, sin que manejen, aquí enseñándoles mi técnica de pincelada, pincelada básica y que, bueno, podemos aprender de una manera sencilla, fácil, práctica y divertida. ¿Qué necesitamos? Pinceles de filamento de nylon, ya sea planos, redondos, el liner, ese sí es muy importante y, bueno, vamos a hacer una, también hay pinceles que son dentados, hay mucho, mucho, mucho por aprender en este día de una manera sencilla. Recuerden que se vienen tanto los festejos de Día del Niño, Día de las Madres, Día del Padre, Día del Maestro y, bueno, ¿por qué no pintar una bolsa para regalo de papel crack? Vamos a cargar nuestro pincel, en este caso, nuestro pincel de flor de lis, que es un pincel de filamento sintético. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí tengo una hoja donde vamos a poder ver una muestra de lo que vamos a hacer. Voy a cargar en color azul, un poco de color violeta. Voy a cargar y hacer un gouache con mi misma pintura y vamos a trabajar únicamente con las puntas para ir haciendo medio círculo, círculos de manera indistinta. Aquí tenemos esto. ¿Vieron qué fácil? Van a decir, ¡ay! ¿Y esas rayas qué? Van a ver ahorita cómo nos vamos a divertir. Cargo color turquesa, azul, violeta o lila. Así, aguadito, aguadito, aguadito. Y vamos a comenzar a trabajar en nuestra bolsa. Yo estoy haciendo medios círculos. No importa que se crucen los trazos. Esto es lo más bonito, lo más divertido. Voy a seguir cargando y aquí vean cómo va cambiando las tonalidades de mi bolsa. Esto y mucho más es lo que nosotros hacemos en cada una de nuestras participaciones dentro de la expo. Y también, ¿por qué no comentarlo? También lo hacemos en nuestras clases. Sí, únicamente yo aquí en la Ciudad de México doy una clase una vez al mes, acompañado siempre de mi compañero Ricardo Guerra, que siempre andamos tratando de crear e innovar e ir jugando un poco con la creatividad. Sí, esto y muchas cosas más. Bueno, ya tengo mi pincel. Voy a requerir pincel angular. Voy a cargar mi pincel con un color morado y un color rosa muy pastel. Imagínense ustedes que van a hacer un detalle para su mamá, para su esposa, para su suegra. Ahora, vamos a hacer estas dos y vamos a hacer tres. Voy a cargar morado, color rosa. Hago una segunda capa, una segunda capa, una pincelada de U, cargo más color claro y voy a comenzar a bajar, a bajar mi pincelada de coma. Y aquí puedo hacer una más. Larguita, 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 larguita. Más color claro. Mi pincelada de coma, mi pincelada de coma, mi pincelada de coma. Si ustedes se dan cuenta, ya quedó casi cubierto mi pétalo. Y aquí, ¿qué es lo que hago? Únicamente incorporar un poco más de pétalos. Sin lavar el pincel, voy a cargar en color verde y únicamente voy a hacer pinceladas de medio giro y salgo. Medio giro y salgo. Con esto, voy a ir ambientando mi flor con el follaje necesario y que a ustedes más les guste. Hay personas que les gusta saturarlo. Bueno, también está permitido la naturaleza un arreglo, un diseño floral. Siempre va a ir acompañado con mucho follaje. Aquí, si se dan cuenta, mis hojas están matizadas al tono de mi flor. Y de esta manera vamos a trabajar nuestras flores, los tallos y con mi pincel delineador, ¿qué es lo que puedo hacer? Diluyo la pintura, diluyo el color azul turquesa, mezclado con un poco de violeta y únicamente voy a sacar unas ramitas. Otra ramita por acá. y de esta manera ya tienen el arreglo de su bolsa. Con este regalo así, bien decorado, bien pintado, ¿para qué más regalo, verdad? Bueno, pues yo espero que esto les haya gustado. No olviden suscribirse de una forma tan sencilla y fácil, totalmente gratis, al canal de, en YouTube aquí, en YouTube, el canal de Ma Ideas, o bien, también nos pueden escribir cualquier comentario, bueno o malo, siempre es bien recibido, a estudio, miguelrincón, arroba, hotmail.com, o también seguirnos a través de Facebook como miguelrincónartista. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, ustedes háganosla saber que nosotros les vamos a seguir, vamos a seguir subiéndoles más videos, más ideas para todos ustedes. Se despide su amigo Miguel Rincón. Hasta la próxima. ¡Gracias!